El gobierno de la Bogotá Humana en el marco del plan de desarrollo distrital y local viene adelantando inversiones que buscan mejorar la calidad de vida de los bogotanos. Bienvenidos a la Bogotá Humana en Acción. En Ciudad Bolívar hemos implementado una estrategia en colaboración con una organización de recicladores ambientales con quienes hemos venido construyendo una política para la reivindicación de su labor y en ese escenario hemos trabajado con un promedio de 400 recicladores que en este momento vienen en proceso de implementación del programa. Este año nos ha traído mucha alegría porque ya estamos logrando con unas metas que veníamos 20 años embolatados y hasta por fin arrancamos con unas metas acá en Ciudad Bolívar. Este alcalde se ha destacado con nosotros, el alcalde Petro se ha destacado en el sentido de que nos ha ayudado a que los recicladores cobremos lo que tenemos embolatado durante 50 años. Hoy para nosotros es historia, cero basura, porque queremos trabajarla y estamos dispuestos a trabajar y vamos bien. ¿Cómo me le va? ¿Qué está haciendo aquí Rosaura? Estamos clasificando los materiales que llegan de las rutas. Pues se hace una ruta, una recolección en la fuente, en la localidad, en varias fuentes. Ahorita estamos trabajando con las fuentes del Hospital Vista Hermosa. Y pues nosotros recogemos en los hospitales, vienen, las traemos acá, como ven las bolsitas acá. Y acá ya las seleccionamos, las clasificamos para hacer un embalaje y posteriormente comercializar. Mira, aquí las bolsas llegan revueltas. Y pues nosotros separamos por cada clase de materiales. Acá por ejemplo tenemos el PET, que es la botella transparente. Tenemos el archivo, que son los papeles que ya no tienen otro uso, que ya están utilizados y pues entregados a la ruta para la comercialización de las mismas. Y tenemos el cartón. El beneficio ha sido harto, el cambio ha sido harto, porque pues ya digamos que no estamos tanto en la calle, sino que hacemos una recolección, el carro, el camión va y nos recoge y nos trae ya acá. Antes ya no tenemos que estar tanto en la calle y pues el material ha aumentado. Sí, ya estamos más relajados, ya ganamos un poquito más. Sí, eso pues ha sido mejoramiento de la calidad de vida, pues no solamente de nosotros como personas, sino también de nuestros hogares, nuestras familias, que pues podemos brindarles un beneficio más de lo que pues normalmente les podíamos brindar. La verdad escogimos esta zona acá en la playa por dos razones. Una, porque pues digamos que por tiempo ha sido una zona dada mucho al reciclaje. Entonces aquí pues llega más el reciclador, entonces está como más centralizado la actividad. Y porque también pues es más económico los abiertos. Y no nos ponen tanto problema. Tiene unos objetivos muy puntuales en el logro de la meta, que es implementar tres rutas selectivas. Desde el mes de noviembre se viene implementando este proyecto. Ya se ha logrado una recuperación de residuos de un promedio de 70 toneladas durante este tiempo, en las cuales ha venido haciéndose un proceso de selección de material de todo tipo, papel, cartón, vidrio y otro tipo de materiales reciclados. Esto es limpiarpet. Consiste en que le vamos a quitar la etiqueta, la tapa, para que queden así limpias. Para poderlo seleccionar para que ya lo llevan a vender. Por ejemplo, a este globo le ponemos poquito a poquito, está pesando por ahí 70, 75 kilos. Son tres zonas donde ellos van a implementar las rutas, que son el sector de la estancia San Francisco y el Lucero. Básicamente son zonas planas donde hay una mayor producción de material reciclable o recuperable. También se hizo una revisión del esquema operativo en Bogotá de estos temas, cómo formalizar el empleo, el tema también del cuidado y la clasificación de residuos. Estuvieron diferentes módulos de formación que se adelantaron también en algunos espacios que habilitó la alcaldía local y con quienes también se hizo la interlocución con otras entidades de la Secretaría de Ambiente y WADES para liderar temas ambientales con estas poblaciones. Hemos manejado 72 toneladas, que esto es historia para Ciudad Bolívar, que una organización de recicladores haber instalado bodega entre ellos mismos, con sacrificio de ellos mismos, y hoy poder estar dando este dato al alcalde local y al alcalde mayor, esto es un orgullo de poderlo hacer. Son 160 familias de los 400 beneficiarios. Cuando hablamos de las familias, estamos hablando de 400 familias beneficiarias directas y una población directa que puede estar sobre las 1.200 personas. Obviamente sabemos que el volumen de población flotante y que obviamente desarrolla esta labor de recuperación de residuos es mucho mayor y esperamos que este año, 2014, podamos hacer una estrategia para aumentar esa meta y ojalá fortalecer a la organización para que pueda incrementar el número de beneficiarios, ojalá en el doble, y podamos estar hablando de algunos 800 beneficiarios para el segundo semestre de este año. Esperando que terminando la vigencia el plan de gobierno en el 2015, pues la estrategia cobije alrededor de 2.000 personas beneficiarios de los programas de basura cero en la localidad. Nosotros hemos logrado meta ahorita porque ya tenemos uniformes gracias a la alcaldía local que nos aprobó nuestro proyecto, ya tenemos el 30% ejecutado y esto nos ha dado fortaleza en nuestro proceso y la verdad que hoy contamos con nuestros uniformes y esto nos ha dado mucho que hablar alrededor de Ciudad Bolívar porque esto era lo que esperábamos muchos años atrás. Hoy podemos contar con nuestros recicladores organizados y eso es lo que queremos. Y esto se da para la historia que este alcalde mayor hubiera tenido en cuenta a los recicladores de todo Bogotá, no solamente de Ciudad Bolívar, porque aquí el beneficio es para los recicladores de Bogotá. Dentro de las grandes decisiones que ha tomado la administración distrital es quitarle la decisión de las vías a la politiquería y al clientelismo. Hoy los ciudadanos decidieron a través de Cabildos de Maya Vial cuáles son las vías priorizadas en cada una de las localidades. Puente Aranda es un ejemplo de ello. Tenemos hoy más de 14 mil millones de pesos de inversión, recursos 2012 y 2013, adelantando más de 130 segmentos viales en la localidad de Puente Aranda y hoy nos encontramos en uno de ellos que es la Diagonal 16 en el sector del conjunto residencial La Huaca. Vamos a mirarla. Esta es la intervención en la Diagonal 16, sector del conjunto residencial La Huaca, una vía solicitada por más de 300 ciudadanos que acompañaron al escenario de Cabildos. Esta específicamente es una vía de más de 180 metros lineales, es una construcción completa de la vía con cambio de la estructura, reconstrucción de desagües y significa un escenario de movilidad para todos estos vecinos de este sector. Y paralelamente con esta vía hacemos una intervención en el escenario de nuestra ciclovía paralela al canal del río Fucha. Canal del río Fucha, espacio público de la localidad de Puente Aranda y terminada la vía tenemos la intervención sobre este importante corredor que es la ciclorruta del canal del río Seco. En el momento nos están entregando la vía de acceso a 584 apartamentos. Esta vía cuando estaba congestionada la primero de mayo es el desfogue de muchos de los carros. Por lo tanto agradecemos a la alcaldía que nos haya tenido en cuenta para esta ejecución. La vía fue muy bien ejecutada en el sentido en que excavaron profundamente, metieron acometidas de redes de acueducto nuevas. Hacía más de unos 10, 15 años no se intervenía esta vía. Una calle que duró más de 10 años totalmente destruida. Esperemos que la comunidad la tenga presente y la conservemos. Yo soy usuario permanente aquí de La Huaca. Yo vengo aquí permanentemente, todos los días, no es la mañana. ¿Cómo le parece este parque? Extraordinario, lo necesitaba. Es extraordinario para la salud, para todos nosotros, no solamente para mí. Le agradezco yo a la alcaldía que nos hubieran puesto este gimnasio acá. Dentro de la intervención del espacio público en la localidad de Puente Aranda, nuestros parques son un eje vital. Hemos hecho en el año 2013 la intervención en 26 gimnasios públicos, 26 parques que están dotados con gimnasios públicos, y vamos con 8 más recursos del año 2014. Esto es una inversión superior a los 1.400 millones de pesos. Estamos llegando a 40 barrios, en donde además de tener este tipo de escenarios, gimnasios públicos con 8 aparatos en cada uno, un ejercicio de formación deportiva para nuestros niños y jóvenes, actividad física para el adulto mayor y hábitos de vida saludables, buscando fundamentalmente que la promoción y la prevención de salud sean un ejercicio cotidiano en esta práctica que quiera ser Bogotá Humana para todos los bogotanos. ¡Gracias! La alcaldía local es consciente de la importancia que tiene este elemento en la gestión de la Bogotá Humana, y por eso tenemos dos estrategias básicas. La primera es la de nombrar un gestor por cada UPZ, que hace las veces de un alcalde por esa UPZ, y adicionalmente se ha venido haciendo un trabajo por mesas, en los cuales los ciudadanos del común realizan agendas sobre problemas específicos, la alcaldía local a través de su gestor, hace la gestión para que se congreguen las autoridades y las personas encargadas de atender el tema, y de esta forma se ofrezcan soluciones concretas a respuestas específicas que demanda la comunidad en problemáticas muy focalizadas. Tenemos, contamos siempre con los funcionarios competentes de la alcaldía, acompañando a los líderes y a la comunidad en general. Las ventajas, sin lugar a dudas, es que nos acercan a la administración, al ejercicio del actor principal, que es la administración, y de esa forma la comunidad y la administración pueden debatir sobre sus problemáticas y las posibles soluciones. Nos dimos cuenta de la insuficiencia desde el nivel del local para dar respuesta a todos los requerimientos de la comunidad y la necesidad de un apoyo con organizaciones sociales y con personas de trayectoria. Así se estableció la prioridad para nombrar los gestores de UPZ. Y en la medida que avanzábamos, la comunidad nos demandaba en concretos problemas, respuestas específicas, y en ese sentido nos sentamos a trabajar con las comunidades y le dimos forma a lo que son las mesas de trabajo. A través de estas mesas de trabajo no solamente se ha logrado que de 54 establecimientos hoy tengamos solamente 14, sino que también hemos logrado la sensibilización de la comunidad hacia el problema en mayúsculas, que significa el deterioro de la calidad de vida, la desvalorización de los predios y una cantidad de situaciones más. En primer lugar destacamos la gestión que se ha realizado en materia de seguridad. Es un tema de la mayor importancia para la comunidad, frente al cual se están ofreciendo labores de articulación cada día mucho más eficientes. Esto incluye no solamente la seguridad, entendida en el sentido más tradicional como el patrullaje de la policía y los delitos, sino la gestión de policía para el control de establecimientos de comercio, para el control de obras sin licencias y para el control del espacio público. Hemos trabajado la parte de movilidad, hemos trabajado el medio ambiente, creo que hemos abarcado temas, inclusive la seguridad, y que buscan, entre otras, erradicar, o mejor, antes que erradicar, organizar el comercio en la misma zona. Llevamos ya 15 audiencias públicas, precisamente donde llegan las autoridades, planeación, ambiente, alcaldía, policía, y tratamos estos aspectos, que por supuesto que todavía falta mucho, dar solución, pero que de todas formas se evidencian y se van adelantando gestión al respecto. Estoy seguro que es un logro, es una forma, es una herramienta, ha sido un mecanismo veraz y eficiente, que nos permite a todos los actores formar parte, no solo de interponer la queja, sino también de llegar a la solución. Para nosotros, en primer lugar, el logro tiene que ver con la vinculación de la comunidad con la agencia de los asuntos colectivos. Se tiene una tradicional visión, en virtud de la cual se cree que las soluciones son responsabilidad de los funcionarios y que la comunidad solamente realiza demandas. La verdad es que la estrategia de los gobiernos zonales y de la democracia popular y directa de la Bogotá humana, lo que busca es involucrar a los ciudadanos del común en la búsqueda de la solución y en la gestión de los asuntos que pueden llegar a ser la respuesta institucional. Hoy, la localidad de Kennedy tiene un mayor índice de legitimidad institucional, de participación, y estamos trabajando de manera fuerte para poder consolidar este índice en los próximos meses. La localidad 20 queda dentro del páramo nacional Sumapaz, y, lógicamente, por las condiciones atmosféricas, climatológicas de producción de agua, la estructura vial requiere un mantenimiento periódico y constante. Nosotros hemos desarrollado una política administrativa de integración con algunos municipios de la región que van a permitir el mejoramiento de la malla vial, no solamente de la localidad, sino además de los municipios circunvicinos. Los principales logros de esta alcaldía básicamente se trata de la intervención de la malla vial en la cuenca del río Blanco y la cuenca del río Sumapaz. Hemos intervenido cerca de 8 kilómetros de vía en el anillo vial Betania-Nazaret y en el anillo vial de la troncal bolivariana en el sector San Juan-Chorreras. Bueno, la localidad Sumapaz es una localidad 100% rural. La mayoría de vías son vías que llevan a veredas y son vías destapadas en receo. Por eso es que la solicitud de la comunidad en general es lograr pavimentarlas, pero aquí se pavimenta con el material económico que es el fresado que se trae de Bogotá y se estabiliza y se aplica. El fresado es la aplicación de un extendido de un material que se recicla del asfalto y se estabiliza a través de una emulsión. Ese es el material que nosotros estamos aplicando en la localidad, dado que nosotros no podemos aplicar asfalto. Básicamente, la idea fundamental acá en la intervención es que el anillo vial, tanto de Betania como de Nazaret, esté totalmente fresado, a excepción de dos sectores que están dentro del Parque Nacional Sumapaz, que es el sector de Santa Rosa. En este momento estamos en el corregimiento de Betania. Aquí se solicitó mejorar la vía aplicando el fresado estabilizado. Esto que estamos viendo ha sido el producto de la aplicación de este fresado. Este punto se llama La Piedra, es el cruce de La Piedra que nos lleva a la vereda de Raizal. Hacia este lado nos vamos para Betania y hacia arriba vamos hacia Bogotá. Nuestras organizaciones sociales, agrarias, comunales, políticas y administrativas del Sumapaz hemos venido pidiendo a través de mucho tiempo la pavimentación de la vía USME-San Juan de Sumapaz-Troncal Bolivariana que nos implica acercarnos hacia la ciudad capital. Y no ha sido posible, pero ese es un anhelo que tenemos de los sumapazeños y las sumapazeñas de que algún día tengamos nuestra carretera pavimentada. Que yo me acuerdo mucho era de lo de la vía que eso sí luchaba mucho un compañero Juan de la Cruz Varela a hacer la carretera de la carretera bolivariana a bajarla a Colombia Huila que esa era la pelea que él tenía y se murió con esa idea de haber conocido esa carretera y pues nosotros ya estamos algo antiguos, pero pueda que pronto los hijos o cual ya nuestros nietos pudieran conocer esa carretera. Estamos interviniendo a través de un contrato de administración de maquinaria la troncal bolivariana y los ramares de la localidad con una inversión cercana a los mil millones de pesos. Tenemos una malla vial básicamente en un 95% reservada. La troncal bolivariana tiene una cualidad, una característica que es que parte de la troncal bolivariana se encuentra dentro del Parque Nacional Sumapaz y básicamente nosotros no podemos intervenir el Parque Nacional Sumapaz con ninguna obra, ni de fresado, ni de concreto, ni de asfalto. Por tanto, nos toca hacer un mantenimiento adecuado e integral a través de la extensión o a la aplicación de recibo en esa zona. Dentro de la localidad de Sumapaz está inmersa el Parque Nacional Natural Sumapaz que su normatividad prohíbe utilizar cualquier tipo de material contaminante como es una emulsión asfáltica, que es un derivado del petróleo. La comunidad puede transitar por unas vías mucho más asequibles. El fresado reduce tiempo en el traslado de una vereda a la otra, hay un corregimiento al otro. Aparte de eso, aquí circulan los buses escolares, entonces mejoran los tiempos de recogida de los niños y las rutas, las ambulancias que circulan y el desplazamiento en general. Hemos intervenido hasta este momento esos sectores con una inversión cercana a los 12 mil millones de pesos. Resultan beneficiados los cerca de 6 mil habitantes que tiene la localidad. dado que todos los habitantes de la localidad tienen una relación directa y se movilizan por todos los sectores, por todos los corregimientos. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y en ocho días volveremos con más de La Bogotá Humana en Acción. La Bogotá Humana en Acción La Bogotá Humana en Acción